Esto ocurrió en Trinidad, un problema eléctrico dejó en la calle a varias familias. Seis familias lo perdieron absolutamente todo en el siniestro de sus viviendas en horas de la madrugada en la zona de Trinidad, específicamente el barrio Cerrito. Todo quedó reducido a cenizas y ellos quedaron con la ropa puesta. Y a la una más o menos yo me percaté que, viste que estaba pegado a mi pieza, a la pieza de mi tío. ¿Ahí fue que empezó? Sí, yo me levanté y ya viste ya que el fuego ya estaba, por la ventana me di cuenta. Y cuando ya le dije a mi marido para revisar la pieza de mi tío para sacarle, porque yo tengo a mi tío que es enfermo y discapacitado. Y le tuvimos que alzar para poder sacarle. Y cuando llevamos a entrar para sacar las cosas ya no. Muy rápido empezó a correr. Que viste que todo es terciado por nuestra casa. Y eso colaboró para que el fuego se avive también y rápido. Vivo más rápido, más rápido. Y ahora se llevaron sin nada. Sin nada, así. Con la ropa puesta. Con la ropa puesta, todos. Sacamos toda la gente, a la criatura. Y no pudimos recuperar nada, pero... ¿Cuántas personas más o menos estaban viviendo? Y enfrente estaban cuatro. Atrás nosotros, mi señora, mi hija. Y en el fondo estaba su tío que es discapacitado. Y su tía con su... Un hijo y un sobrino que estaba en el fondo. Y pudimos salir de este. Pero gracias a Dios que no pasó a mayores. Lo que necesitamos ahora también es ropa, calzado. Porque hay criaturas. Mi hermano enfermo. Y... Y todo con cubierto. Todos, sábanas, de todos. Porque no quedamos sin nada. Afortunadamente, durante el siniestro, todos lograron salir a tiempo. Sin embargo, continúan trabajando en el lugar para evitar que el fuego se revive. Y afecte a otras viviendas aledañas. Además, apelan a la solidaridad de la ciudadanía para la donación, por ejemplo, de colchones, algunos electrodomésticos, ropas y calzados. Sobre todo porque entre los afectados se encuentran adultos mayores y también niños.